El Halloween es la parte social-cultural de una realidad satánica. El Halloween es la manifestación cultural, una fiesta de disfraces, para representar socialmente aceptable lo que en el fondo es una actividad satánica. El 31 de octubre precede el 1 de noviembre, todo lo satánico precede siempre lo divino. La noche anterior a una fiesta católica, los satánicos son supremamente activos. El 25 de diciembre nace nuestro Señor, el 24 en la noche los satánicos son activos. El 25 de marzo, encarnación del Señor, el 24 de marzo los satánicos son activos. El 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, el 7 de diciembre en la noche los satánicos son activos. Siempre el día anterior a... La fiesta donde celebramos la mayor expresión de santidad en los seres humanos, todos los santos. Satanás celebra la mayor expresión de la maldad en los seres humanos que son los brujos y brujas. Por eso el 31 de octubre es noche de brujas. En la sociedad eso penetró como fiesta social. Pero tú no vas a participar en esta fiesta social, donde en el fondo se exalta la mayor expresión de maldad en el ser humano. Noche de brujas, donde brujos y brujas celebran el aquelarre su fiesta con los demonios. El disfraz fue inventado por Satanás porque él se presentó en el paraíso como serpiente. El primer disfraz que aparece en la Biblia es Satanás que se presenta como serpiente. El disfraz dice, yo me presento como aquello que no soy. Tal vez para engañar. Ahora, disfrazar a mi niño de angelito es la forma mínima menos ofensiva que hay, obviamente. Pero es la misma cosa, mi hijo no es un ángel. A veces parece un gremlin. Insoportable, lo quiero comer vivo. Más detalles vas a encontrar en este CD.